hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer un plato especial pollo a la olla express y los ingredientes son 400 mililitros de agua 4 traseros de pollo y aceite de oliva sal 3 zanahorias 100 mililitros de vino blanco y una cebolla 3 dientes de ajo cortados en láminas perejil en polvo y una patata lo primero que tenemos que hacer es echar el aceite y ponerlo a calentar ahora lo que tenemos que hacer es freír los dos traseros vamos dando la vuelta para que se fría todo como veis ya se está dorando ahora vamos echando la zanahoria la patata la cebolla el ajo el perejil el medio vaso de vino y el agua y por supuesto no puede faltar la sal le damos la vuelta para que se mezcle todo muy bien se mueve bien bien mezclado se va moviendo bien y ahora a tapar vamos a tapar y cuando empiece a salir el vapor tiene que estar media hora ya han pasado la media hora y ahora lo apagamos vamos a abrir y ahí lo tenéis ahora vamos a emplatar aquí tenéis el guiso de pollo emplatado bueno amigos espero que os haya gustado el pollo a la olla express este guiso es muy especial porque esto lo hacía mi madre espero que haya estado a su altura ojalá ya sabéis si os ha gustado dar me gusta a los que no pues mala suerte y suscribiros todos todos así que ya sabéis hasta la semana que viene adiós